¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Y dirás, pero bueno, ¿otro vídeo Miguel? ¿Cómo es esto? Pues sí, es que tenía que informaros de que la herramienta CleanMyMac, que es una pedazo de herramienta que yo pongo en todos mis Macs que tengo, ha bajado de precio. Ha bajado de precio por esto de las ofertas, así que no te pierdas estas ofertas. Te lo voy a dejar siempre actualizado, el link abajo en la descripción y aquí arriba. ¡Perfecto! Y dirás, bueno, ¿y qué es CleanMyMac y por qué me tengo que comprar esto? ¿Que no lo sabes? Pues mira, vamos a ver que te explico un poco qué es capaz de hacer esta herramienta y cómo la tienes que comprar. ¡Ojo, ojo, ojo! Y no se te ocurra instalar esta aplicación si viene de una fuente pirata. ¡Ojo! Te lo explico en el vídeo. ¡Venga, vamos allá! Bien, pues ya te he dicho que CleanMyMac es la primera aplicación que yo instalo cuando instalo un Mac. Bueno, ¿por qué? Pues mirad, porque es un todo en uno, es una herramienta increíble. De entrada, lo primero que podemos ver es que si le damos a este botoncito, nos va a hacer todo un escaneo de todo nuestro Mac. Aquí vemos que nos muestra ya cuánto vamos a poder limpiar, si tenemos algún problema de seguridad o la velocidad que va a quitar cosas para que todo vaya más rápido. Si le damos aquí, le damos y vemos que ya está haciendo todos los procesos uno a uno de las limpiezas, las verificaciones y todo. Como ves, es algo increíble. Pero no queda ahí la cosa, sino que además tenemos muchísimas más herramientas. Entre otras, lo que más me gusta de este programa es que vale para desinstalar perfectamente todas las aplicaciones que queramos sin dejar ningún rastro. Tenemos una versión desinstalador en el cual nos va a decir qué aplicación queremos desinstalar de forma segura. Si nosotros queremos marcar una y le damos a eliminar, la va a eliminar del sistema con todos los archivos que queden guardados en todas las partes del marco. Va a hacer una limpieza totalmente limpia de esta aplicación como si no hubiera existido. Y eso es otra pasada. Pero no acaba la cosa aquí, sino que además con el tema de seguridad... A mí me encanta revisar esto que es ver si tenemos malware o algún problema potencial de seguridad. Le daríamos y revisaría todo el sistema por completo. Luego también cabe destacar lo bien conseguida que está la aplicación para poder, bueno, pues trabajar con ella lo simple que es y lo sencilla que es. Y ahora te preguntarás, bueno, ¿y cómo consigo esta aplicación tan chula, Miguel? Pues mira, te voy a decir cómo se hace para que además te salga mucho más barato. ¡Vamos allá! Bien, pues esta aplicación, como no, va a estar también en la App Store de tu propio Mac. Si tú aquí pones CleanMyMac, vamos a ver que te aparece aquí la aplicación y la podemos descargar. Además tiene una versión de descarga gratuita. Pero, pero, cuidado, cuidado. Resulta, que ya sabemos todos cómo funciona el tema del Mac, que Apple no quiere que aplicaciones como estas tengan control sobre ciertas partes muy importantes de nuestro Mac. Y, lógicamente, esta aplicación necesita tener acceso a esas partes importantes para poder hacer bien su trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la versión que te descargas de aquí, de la App Store, no es la que es completa. Y vas a pagar más. ¿Por qué? Porque Apple se lleva un porcentaje. Entonces, descartado, desde aquí no vamos a descargar CleanMyMac. Luego tenemos la versión oficial. Si nosotros nos venimos a CleanMyMac o MacPow, que es la empresa que gestiona CleanMyMac X, pues también podemos desde aquí, pues decir que lo queremos comprar, nos va a llevar a la tienda. Y ojo, que aquí tenemos dos partes. Esta parte, como vemos aquí, CleanMyMac X, lo pagarías, digamos, mensualmente. Y eso, pues a mí, a mí en especial, no me gusta. A mí me gusta hacer un solo pago de por vida para un Mac, que es lo que tengo hecho yo en este que acabas de ver. Y entonces tenemos aquí esto de aquí. Pero no te asustes, porque mirad qué precio. 89,95 es el precio normal que se le hace a la gente que entra directamente desde la web. Y, claro, nosotros somos máquinas. Nosotros no vamos a entrar desde este lado. Nosotros vamos a tener un descuentazo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser irnos a este enlace. Nos vamos a ir a este enlace que te voy a mandar. Y mirad cómo ha cambiado la película, que a día de hoy de hacer este vídeo, tenemos unos 63 euros, cuando en el otro lado teníamos casi 90. Entonces, como veis, aquí tenemos un porcentaje solo por entrar con el enlace que ves en pantalla. Bien, ahora otra cosa. Puede ser que en este momento del vídeo haya algún tipo de oferta especial. Si es que hay alguna oferta especial, yo te lo voy a dejar siempre. En la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace más reciente a la mejor oferta que haya. Así que no te lo pierdas. Compra CleanMyMac para un Mac y para toda la vida, una licencia para siempre, que además es para siempre, y la puedes cambiar de Mac. Porque dentro del panel de CleanMyMac vas a poder cambiar, digamos, el Mac que estás utilizando. O sea, si cambias de Mac de uno a otro, vas a poderlo, o simplemente quieres regalarle a alguien una licencia, puedes gestionar las licencias. O sea, que tienes todo un panel de gestión de licencias. Podrías comprarte más de una licencia para tenerlas en diferentes Mac a la vez. Así que, bueno, te dejo que valores la posibilidad de aprovechar las ofertas que te voy a dar. Bueno, espero que te haya servido este vídeo y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!